¿Qué hay? Sandbox versus Uyyy dale pues Un versus Un papa Un sandbox No, no, dale versus Dale versus Si quieres... Ese es Pablo, si es Pablo El auténtico en vivo es directo Si quieres descargalo perro Mira, versus Ambos team tienen 8 metros A ver Y donde están mis cosas? Ok, ok El cañón que? Entendí Yo tampoco Entendí para que el cañón Ah, para dispararnos entre nosotros Un kit de ese perro Amarillo, amarillo ¿Qué pasa, Daga? Sucio Ven aquí Estamos jugando aquí un jueguito De hacer trenes Hacer trenes y no invitas Perro Perro, yo le dije que lo descargaran Pero todo el mundo me ignoró Perro, pero una pregunta Tu por equivocación Tu por equivocación lo... ¿Tení en mi cuenta? Si ¿Lo pediste después en la tuya o...? Si, pero estoy jugando en tu cuenta ahorita ¿Por qué? Ah, yo sí dije ¿Por qué? ¿Por qué? Yo fui a reclamar cuando leí el mensaje tuyo Y yo Vamos, vamos a reclamarlo Ustedes que después lo quiere jugar Cuando entro Ya lo tienes en la biblioteca Que yo... Jajaja Servicio Ya, sí, perro Impécil Pa' que tú veas Lo tengo todo calculado Eh... Pero bueno Perro, me voy a encerrar Me voy a encerrar No puede ser A ver, a ver, a ver No, 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 no te encierro Difícil, ¿eh? Es difícil Si, si, si Me quedé encerrado ¿Qué hice? Aquí Daga, si quieres jugar Aunque yo ya casi me voy, perro No, perro Porque no... No sé... Si te corre Si, si Si corre A llorar, llorería A llorar, llorería A llorar, llorería Yo le he dicho a Pablo Que se descargue ARK Que tal Porque... Tenemos el server Pero yo creo que... No le llama la atención Un braco Pero a Pablo le gustan los juegos survival Si, pero... Bueno, no sé Ah... Jejeje Jejeje F F No, eh Estoy reclutando... Estoy reclutando gente Pa' mi tribu Ay, que sucio Se salió de mi tribu, perro Y hizo su propia tribu Y anda reclutando... Mancos pa' Perro y el agua Que tú dejas perder todo Tranquilo, perro Que tú vas a morir primero que yo Te lo aseguro ¿Y mi ayudante mira dónde quedó, perro? El mío también quedó atrás No, pues... Ya me morí, perro No, perro Ya sabemos quién es el que carrea la partida Aquí está demostradito, mira ¿No? ¿Quién es que es? Nadie estaba ahí Perro, sí, sí, sí Mira ese, perro Es que mi lugar era más difícil que el tuyo Sí, seguro ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio o qué? Perro Me ganaste por suerte Te voy a hablar claro Mira cómo se ganan estas Me ganaste por suerte Yo digo... Revancha 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 Algunas cositas Para hacer el boss Mañana Aunque no creo que lo... Que lo hagan Yo los conozco Eh... Eh... ¿Qué? Lo que pasa es que ir yo solo, perro, me da fastidio Ya, me imagino Eh... Bueno... Eh... Mañana juego bastante perro Ya hice... Lo que pasa es que hoy hice gameplay de Battlefield Le hice porque no tenía ni uno Yo dije nada No puede ser... Ah, no sé qué Pa... Y bueno, me puse en eso Pero ya tengo, ya tengo ahí unos para no estar jugando todos los días Todos los días Eh... Yo creo que este fin de semana le podemos dar al... Al boss Si, esa Si, esa Si, esa Ya el de los... El del dragón... Bueno, hace falta hace unos los... Los trofeos Si, esa Si, esa Sabes que el vacilo no te... Con el vacilo, perro, el puso no te tumba No sé si sabías eso No Bueno, eso lo leí, lo vi en YouTube ayer Ah, al final del otro día no fuiste, ¿no? Eh... No fui pa' donde... No fui, perro, porque me quitaron el... Me quitaron... Ah, perro, me quedé encerrado otra vez Lo puse de estúpido Nooo... Lo que pasa es que eres malísimo El juego... El juego este No lo entiendo El tren no se para, eh... Y tienes que ir recogiendo recursos... Aquí estamos en muebles Hay que ir recogiendo recursos para construir railes Porque el tren no se para Y... Bueno, eh... Mi ayudante... Un poquito a poquito El... Mi ayudante pica todo menos... Menos lo que tiene que picar, perro Mira, mira el manco este vaso No, perro, me quedé encerrado Nah, hombre... Estamos hablando... Yo perdí... Yo perdí... Me va a quemar Uh... Puede ser que se te queme el tuyo primero Uy... Padre... Perro... Vas a perder... Vas a perder... Vas a perder por manco, perro... Uy... No, ya se cojo... Mira, y tu ayudante le echó agua, perro... No puede ser... Ya morí... Conmigo, papá... Revancha, revancha... Porque estoy picado... Revancha, revancha... Como te... Como... Apago esta... Quita esto, quita... No quiero ver esto... Mira la cara que pone mi ayudante, perro... Si, perro... No entró más... No entró más... No entró más... Yo he estado... Yo he estado activo... Bueno, hoy estuve toda la tarde y... He entrado... Hasta que el loco ese me dijo que... Que trabaja, o sea... O sea... No trabaja... Vive en... Sabes donde vive, no? Pero si, si... Entonces... Allá cuando... No es... No es igual a tu horario... Pero igual... Cuando aquí ya es... Medio... Tarde... Todavía ya es temprano... Si... O sea... Tu horario, pero al contrario... Si... Es super temprano... Y aquí ya es tarde... Y... Y tú estás... Casi que despertándote para allá trabajar... Jajaja... Si... Pero eso es lo malo de los horarios... Que... No coincidimos... Yo no estoy coincidiendo con... Luisen, perro... Ni una... No, perro... Si Luisen prende... Yo creo que prende como a las... 9 de la noche... Como a las 8 prende... Como a las 8, 8 y media... Tú te estás yendo... Y a él todavía le falta una hora para prender... Más o menos... Qué imbécil... Ah, perro... Para entender... ¿Cuál eres tú? ¿El de abajo o el de arriba? Yo soy el de arriba... Me está yendo malísimo, perro... Jajaja... Malísimo, perro... Yo también... El glitcho me va a atorar... No, no... No... Me va a encerrar otra vez, perro... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Bro, bro, bro... Haz un riel, haz un riel... Haz un riel... No... Uy, pasé... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Pico, 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 pico... Tengo que ganarle este manco... Esto es un manco de primera... ¿Cómo haces para que el tren vaya más rápido? No, no, no... El sigue de sur... Tiene una velocidad constante... ¿Por qué el tuyo va más adelante? Eh... No tengo idea... La verdad no tengo idea... ¿Estás viendo? Estás viendo... Pablo... Que el mío va más... Es más difícil... No, no... Van igual... Van igual... Es más difícil... Van igual... Tu perspectiva está como más adelantada... Eh... No sé... No lo sé... No lo sé... Como que la línea de los metros es diagonal... No es recta... No creo... Yo creo que cree mal este daga... ¿Se actualizó el arco a tercera persona? ¿Cómo así? Se actualizó el arco... ¿Qué pasó perrón? Dice que esto es el arco perro... ¿Qué pasó perro? ¿Cómo has estado? Arco... Modo... Modo... No sé... Modo... Lo sin será... Lo sin llega... Sí... Ni a eso... ¿Cómo estás Daniel? Aborto de satanás... Modo sin city... Sin city... In city 3000... Pan pan... Parará... Vamos... Vamos picando... Vamos picando... Que le tengo que ganar a este manco... Estoy jugando contra Pablo... Daniel... Nervioso... Tienes nervioso... Está nervioso porque sabe que va a perder el sucio ese... Está difícil... Está difícil... Ay no puede ser... ¿Y por qué se quema perro? Porque se sobrecalienta perro... Porque se sobrecalienta perro... Y hay que irle echando agua también... No puede ser... Perdi otra vez perro... Especho si... Pues ya estás viendo a quien carrera a partir... Si... Ya... Estás viendo a quien carrera... ¡Dame los rieles perro! No perro... Habías puesto el último riel... No perro... No perro... No perro... No... No... No se vale... No... No... Porquería perro... Dice quien carrera a partir... Ahí dice Daniel... Vamos Pablo... Tú puedes... Nada... Qué sucio perro... Claro que sí... Daniel... No... Mira cómo le carrera a todas las partidas... Me encuentro muy bien de ese Daniel... Yo me dejé ganar... Porque... Otra vez... Última perro... Última porque te estoy dejando ganar... Porque me da lástima... Me das lástima... Eso es lo que pasa... Me das lástima... Ningún último... Pero... ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué estoy perdiendo? Porque estoy usando la cuenta de Chinodaga... Eso es lo que pasa... Oiga, oiga... 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 Ay... Me estás dañando el ratio perro... Jajaja... A ver... A ver... Última... Última... Esta vez sí es última... Vamos a ver este... Este... Esta porquería de... De... Vamos a ver si empiezas a picar bien ayudante de basura... Sirve menos... Ahora... Muevete... No jode... Esta porquería de ayudante... Va, 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 va... Movimiento, movimiento, movimiento... Movimiento, movimiento, movimiento... Pica... Animal del monte... Pica... 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 Eh... Shakira... No perro... Pero no agarre agua... Ahí... Ahí ya... Vamos, 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 vamos... Muevete imbécil... Muevete imbécil... Ah, cagué... Como siempre... Como siempre... Ganó el perro... Como siempre... Yo tengo que carregar las cosas aquí chamo... Una cosa... Bárbara... Pero... ¡Quítate! Ve, voy... Ve, ve, ve... me quedo encerrado mira y mi ayudante se quedo de atrás perro no yo perdí y me encerré estúpido uy que mal me fue el cubo de agua vamos manco manco eso ya tuve que ponerme en serio perro tuve que ponerme en serio porque te estaba dejando ganar mucho y chinodaca es un braco ese osito que pasa paulina bueno yo creo que con esta victoria me retiro ya demostramos ya demostramos quien es el que manda aquí verdad muchachos pierde 3 a la 1 y ya se quiere mira este modo